Hola curiosas y curiosos de la ciencia, como cada semana, te traigo las 10 noticias más interesantes de lo que está ocurriendo en el mundo científico. Y en este vídeo, hablaremos de un ensayo clínico que fulmina el cáncer de colon en todos los pacientes sometidos al tratamiento. También la imagen infrarroja más grande captada por el telescopio espacial Hubble. Veremos el nuevo procesador fotónico para avanzar hacia la computación cuántica. Y hablaremos también de sistemas estelares binarios, de los trasplantes de hígado conservados durante tres días fuera del cuerpo o de una estrella de neutrones recién descubierta. Y muchas noticias más. Ya ves, noticias muy interesantes, así que no te las pierdas y acompáñame hasta el final. Pero antes, no dudes en suscribirte y activar las notificaciones si te mola el contenido y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Muy bien, comencemos con las noticias de esta semana. La imagen infrarroja más grande del Hubble Sí, sí, una imagen que se remonta a más de 10.000 millones de años atrás. La imagen es el resultado de un proyecto llamado 3D Dash y fue capturada por la Cámara de Campo Amplio 3 del Telescopio Espacial Hubble con datos de archivo adicionales de la Cámara Avanzada para Sondeos del Hubble, abarcando 1,35 grados cuadrados del cielo y contiene miles de galaxias. Normalmente, el Hubble habría necesitado 2.000 horas de observaciones para construir una imagen tan grande, pero con la técnica llamada Drift and Shift, solo se necesitaron 250 horas, ya que toma múltiples tomas y las une, ensamblando imágenes individuales 8 veces más grandes. ¿Mola, eh? Nuevo procesador fotónico avanza hacia la computación cuántica Investigadores de la empresa canadiense Chanadu han desarrollado un sistema capaz de resolver un problema computacional llamado muestreo de bosones, en un tiempo récord de 36 microsegundos, en realizar una tarea que llevaría más de 9.000 años a un superordenador clásico. Los ordenadores que utilizamos actualmente utilizan sistemas clásicos para procesar información, pero ¿Pueden los dispositivos cuánticos hacer computación de manera más eficiente? Pues bien, para comprobar esta ventaja cuántica, los científicos e ingenieros plantean complejos problemas computacionales, y uno de ellos es el muestreo de bosones, con el que se puede demostrar que un computador cuántico relativamente sencillo puede ejecutar un cálculo mucho más rápido que el más potente de los ordenadores clásicos. Sistemas estelares binarios pueden afectar las posibilidades de albergar vida Debido a que la Tierra es el único planeta conocido que alberga vida tal como la conocemos los investigadores, generalmente se han centrado en sistemas planetarios similares al nuestro, cuando buscan vida extraterrestre. Pero, una nueva investigación sugiere, que los sistemas planetarios se forman de manera diferente alrededor de estrellas binarias que alrededor de estrellas solitarias como el Sol, y que esas diferencias podrían afectar el potencial de un sistema estelar binario para albergar vida. Y es que casi el 50% de todas las estrellas del tamaño del Sol son estrellas binarias, y si se confirma la teoría del equipo, podría duplicarse la cantidad de sistemas que los investigadores querrían probar. Este estudio se basó en las observaciones de un sistema, ubicado a unos mil años luz de distancia, que algún día podría crear un sistema planetario. Trasplantan con éxito un hígado conservado durante tres días fuera del cuerpo El avance del Hospital Universitario de Zurich abre una ventana para aumentar el número de órganos trasplantables y reducir las listas de espera, y lo consigue gracias a dar segundas oportunidades a órganos que serían rechazados en procedimientos habituales. La técnica consiste en introducir un líquido en el interior de órganos dentro de un rango de temperaturas fisiológicas de 34 a 37 grados. Y esto hace que sus funciones metabólicas estén activas y no en reposo, como ocurre con la perfusión hipotérmica que son a temperaturas bajas. En este primer trasplante, el hígado se mantuvo fuera del cuerpo tres días porque el paciente así lo necesitaba y lo recibió tan pronto como su funcionalidad se restableció. Pero en ensayos de laboratorio, el equipo ha podido perfundir órganos hasta 12 días. Y para que esta tecnología esté completamente integrada en la práctica clínica, son necesarios ensayos que demuestren su seguridad usando órganos no descartados. Gran noticia Esta estrella de neutrones recién descubierta podría iluminar el camino para una nueva clase de objeto estelar Se acaba de descubrir una extraña estrella de neutrones que podría iluminar el camino para una nueva clase de objeto estelar. El descubrimiento se hizo al observar la región Vela X1 de la Vía Láctea a unos 1300 años luz de distancia de la Tierra utilizando el radiotelescopio MirCat en Sudáfrica. Y es que se detectó un destello o púlsar de aspecto extraño que duró unos 300 milisegundos. El destello tenía algunas características de una estrella de neutrones emisora de radio, pero precisamente este no se parece a nada a lo que habíamos visto antes. Además, el análisis de los tiempos de los pulsos mostró que se repetían cada 76 segundos, mientras que la mayoría de las estrellas de neutrones se repiten en unos pocos segundos o incluso en milisegundos. Curioso, ¿verdad? Los babuinos macho priorizan relaciones sociales distintas según la etapa de su vida Los babuinos de Guinea viven en comunidades sociales muy organizadas y un nuevo estudio muestra que los machos de esta especie se relacionan más con las hembras cuando están activos reproductivamente. En cambio, los jóvenes y en la vejez invierten más tiempo en relacionarse con otros machos. En el mundo animal, los vínculos de amistad entre machos pueden brindar importantes beneficios, entre ellos recibir apoyo por parte del grupo para subir de rango social o ayuda para defender a las hembras contra sus rivales. Sin embargo, un nuevo estudio indica que la sociabilidad macho a macho tiene también sus consecuencias, ya que se asocia a un mayor éxito reproductivo. Durante cuatro años, el grupo de investigación analizó el comportamiento social de 30 machos y determinó la paternidad de 50 cachorros. Los animales formaban parte de una población de estudio de más de 400 individuos que viven en Senegal. Nueva simulación muestra cómo se desarrolló el universo primitivo segundos después del Big Bang Una nueva simulación mapea los primeros segundos después del Big Bang, centrándose en lo que los científicos llaman el medio intergaláctico, o el gas y el polvo entre las galaxias. Y es que un equipo dirigido por investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias utilizó el aprendizaje automático, que es un tipo de algoritmo en el que se entrena a un ordenador para que reconozca patrones, para completar 100.000 horas de cálculo. El algoritmo para este proyecto se llama HydroBump y permitió a los investigadores trazar fenómenos que incluyen materia oscura, gas energizado, hidrógeno neutro y otros ingredientes cósmicos que son esenciales para comprender la estructura de nuestro universo. La competencia sexual contribuyó a la evolución del cuello de las jirafas Una teoría conocida como cuellos para el sexo, sugiere que el aumento de la longitud del cuello de las jirafas tiene su origen en la competitividad sexual. Y es que la observación del comportamiento de las jirafas ha permitido entender que, en los machos, el cuello sirve como un arma en la lucha por la competencia sexual. En concreto, los utilizan para lanzar sus cráneos contra los competidores para así provocarles heridas. Además, las jirafas con el cuello más largo podían llegar a las hojas de las ramas más altas de los árboles, que estaban fuera del alcance de los otros herbívoros. Los ejemplares con cuellos cortos obtenían entonces menos alimentos. Y así, los antepasados de mayor estatura, eran los que más probabilidades tenían de poder alimentarse y no morir de hambre. ¿Podría ser que los extraterrestres estén pasando el rato en esferas de Dyson que giran alrededor de enanas blancas? Pues sí, hasta ahora, nadie ha encontrado evidencia de extraterrestres inteligentes en otras partes del cosmos. Pero, según un estudio, si existen, podrían estar colgando de las esferas de Dyson que giran alrededor de las cáscaras de estrellas similares al Sol, llamadas enanas blancas esparcidas por toda la Vía Láctea. Y es ahí donde deberíamos centrar nuestra búsqueda de extraterrestres. O al menos, eso dijo a Life Science, el coautor del estudio, Ben Zuckerman, que es profesor emérito de Física y Astronomía en la Universidad de California de Los Ángeles. Y según lo que arroje esa búsqueda, los astrónomos podrían estimar cuántas civilizaciones avanzadas acechan en la galaxia. Un ensayo clínico fulmina el cáncer de colon en todos los pacientes sometidos al tratamiento. Lo que oyes, ninguno de los 12 enfermos de cáncer de colon que participaron en el ensayo, mostraron ni el más mínimo rastro de células cancerígenas a los 6 meses de tratamiento. Y esto nunca antes en la historia había sucedido. El ensayo clínico ha utilizado un fármaco conocido como Dostarlimav, que consigue, según los resultados obtenidos, desenmascarar las células cancerígenas, permitiendo al sistema inmunitario identificarlas y destruirlas por completo. El tratamiento suministrado a los enfermos se prolongó a lo largo de estos 6 meses y recibieron una dosis de Dostarlimav cada 3 semanas durante este tiempo, sin que se presentara ningún tipo de efecto secundario, al no tener que recibir quimioterapia, radioterapia o ser intervenidas quirúrgicamente. Este prometedor ensayo clínico contra el cáncer de colon ha sido publicado en New England Journal of Medicine por el Dr. Luis Alberto Díaz, entre otros investigadores. ¡Grandísima noticia! Y nada más por esta semana. Tela, muchas noticias chulas. ¿Cuál te ha gustado más? Déjame saber todo en los comentarios que siempre os leo a todos y no olvides suscribirte, dale a la campanita si te mola este canal y un buen me gusta. La semana que viene, más y mejores noticias del apasionante mundo de las ciencias. Te dejo este vídeo que seguro te va a gustar mis otros canales y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.